muy buenas tardes gracias una vez más por estar aquí en este su canal matoso 23 el día de hoy traemos un partido muy interesante entre el equipo de stanford united y el equipo de guatelinda el equipo guatelinda con uniforme rojo rápidamente el equipo de stanford united ataca y tuvo la primera nick y va a tener tan y que con el número 19 se la gana una buena oportunidad para el equipo de guatelinda probando de larga distancia tratando de sorprender al equipo de stanford united stanford united con uniforme blanco ahí está rápidamente tira de larga distancia pero la pertera muy bien ubicada tiene varios recursos el equipo de stanford united portera que juega muy bien de defensa también una buena mayoría iba ahí jugando mayra la número 14 el y set ahí él atacando al y set se tropieza la va a tener el equipo blanco líquido va presionando el equipo blanco la gana en el medio allá la recupera el equipo blanco nuevamente toca para donde está su compañera rápidamente manda pase de primera muy bien la corta y juliana la recupera el equipo blanco la recupera el equipo blanco el equipo blanco el primer partido de la jornada dominical de este una buena oportunidad para el equipo rojo sale la portera muy bien mayra le pega pero no la pudo tener muy bien mayra le pega pero no la pudo tener mayra nuevamente era 2-5 toca la va a tener juliana una buena oportunidad de juliana la recupera el equipo blanco el equipo blanco el primer partido de la jornada dominical de este aquí en el domo estamos en el domo en el eebol of stanford el soccer academy aquí en la salida 9 así que el equipo blanco el stanford united el líder del campeonato y el equipo de guatelina tratando de se le va al primer gol al equipo gol del equipo de el rojo el equipo de guatelina ya se pone arriba en el marcador un poco de dificultades para organizarse el equipo de blanco tienen a nick y tienen a stefani que son pilares importantes del equipo pero vamos a ver cómo les va el equipo guatelina viene bien concentrado buscando mayra la tiene toca mayra para los números 5 va buscando se le fue el balón la gana y obviamente el inés lice le pega licente las más experimentadas del equipo rojo bueno todo el equipo rojo muy muy ya se conoce muy bien tienen un equipazo línea por línea pero pues el equipo también de stanford united un equipo joven pero con mucha calidad toca en corto abaniqui buscando presionar le saca el balón hay un tiro de esquina dice el árbitro tiro esquina a favor corner a favor del equipo blanco hallaba stefani a buscar el tiro de esquina hoy alice la tiene saca una muy bien le quitan el balón le pega y buscando ni que pide la que tocó el balón hay una hay un tiro de esquina a favor del equipo blanco 1 a 0 el marcador a favor del equipo rojo el equipo de guatelina lice la tiene toca para mayra manda pase de primera marca el segundo gol a número 5 segundo gol a su cuenta personal 2 a 0 a favor del equipo rojo que sabe el contrario que tiene y tienen que aprovechar cada oportunidad que se les presente muy bien el equipo rojo el equipo de guatelinda mientras que el equipo de stanford united un poco desconcentrado han perdido el balón varias veces allá está stefani stefani en medio de dos sale jugando se le fue el balón ahí saca la favor del equipo rojo la va a tener nuevamente está número 5 buscaba ahí a donde estaba juliana le pega primera y marca el tercer gol a favor del equipo guatelinda guatelinda está apedreando de la casa todas las oportunidades que tengan la van a meter stefani stefani con el balón en la delantera toca buscando a nick y la va a tener otra nueva oportunidad la manda cruzada y marca el 5 a 0 señores se le viene la noche el equipo blanco se le viene la noche el equipo blanco así que sabía se sabía de primera instancia que este partido va a ser muy cerrado ya que los dos equipos tienen con que así que vamos a ver si es capaz el equipo blanco de mantener el de contener el ataque del equipo rojo que se está yendo con todo buscando aprovechando todas las oportunidades mayra la tiene la va a tener lisset lisset se perdió el balón hay saque a favor del equipo blanco la rechaza la baja de pecho muy bien ahí nick y la gana muy bien la lleva la regresa para su defensa a pegar de larga distancia pero sin dirección un puntazo sin dirección cinco goles a cero sorprendentemente le están apedreando la casa el equipo blanco lisset allá se topa con la más grande lisset la va a tener estefan y toca para mí que le pega se le cruza muy bien ahí mayra juliana también defendiendo para el equipo rojo saben que tienen una buena chance el día de hoy el equipo rojo así que aprovecharon todas las oportunidades que han tenido desde entrada así que la tiene este farín loca para la portera portera sale jugando rápidamente para estefan y este mando para nick y nick y le pega rebota en una contraria sale jugando la portera se queda con el balón juega rápidamente la va a tener la portera anticipa del equipo de stanford united rápidamente el equipo de waterlinda imponiéndose ahí stefani tratando de descontarla tiene nick y le pega marca el descuento el equipo de stanford united el equipo de stanford united que tiene buenos elementos adelante buscando el ataque así que las esperanzas están en los 7 está en stefani está en nick y para que puedan empatar el partido aunque está cuesta arriba son cuatro goles la diferencia cinco goles contra uno el marcador a favor del equipo rojo que sigue presionando vamos a ver qué tanto van a aguantar la presión del equipo blanco juliana le pega al inset ahí le traigo el balón a nick y de frente hasta la portería del equipo de waterlinda toca nick y la obstruye la salida que del inset toca para atrás buscando al jugando en medio de dos muy bien ahí la número 5 que no le amada le pega de larga distancia pero la portera le dice que no la portera que es una muy buena defensa pero ahora está haciendo de portera le pega de primera una buena oportunidad para el equipo de waterlinda que está ganando 45 goles a uno por cuatro goles de diferencia están arriba del marcador para presionar la salida anticipa nuevamente el equipo rojo ahí saque de portería dice el referí desde colombia para el mundo el referí así que va a salir jugando desde atrás me lo baja un poquito volumen por favor gracias una buena oportunidad ahí de stefani stefani toca para número 7 lisset la tiene a buscar a su hermana no toca la número 5 marca el sexto bien también está bien 6 a 1 el marcador a favor del equipo de waterlinda le están apedreando la casa al equipo de stanford united waterlinda que las que ha tenido las ha aprovechado atinado por todos lados le ha tirado toca rápidamente juliana el pase demasiado largo no salió el balón ahí va a presionar mayra le pega demasiado alto hay falta a favor del equipo rojo juliana va a salir toca para lisset juliana nuevamente juliana toca buscando a lisset pero no le entendió ahí el balón se pierde en la línea final saque a favor del equipo de stanford united stanford united que no se ha encontrado late en él a través del equipo rojo marca tres goles a favor del equipo de esta jugadora número 57 a 1 se le vino la noche el equipo blanco vamos a ver si es capaz de recuperarse en el segundo tiempo tienen potencial pero el equipo rojo está aprovechando cada oportunidad que se le presenta y no le están amagando nuevamente la tiene está la número 5 que es la goleadora hasta el momento del equipo toca juliana para dónde está mayra lisset se vuelve la va a tener la número 19 que tiene pegada ya marcó dos goles también la portera sale muy bien ahí la va a tener nikki ni que iba sola contra el mundo le pega nikki marca el segundo gol a su cuenta personal descuenta el equipo de stanford united siete goles contra dos el marcador sigue adelante el equipo rojo la portera del equipo de stanford united sale jugando toca en corto la sac saca una va a tener manda largo para stefani la tiene stefani marca el gol stefani así suave 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 3 a 7 el marcador son cuatro la diferencia el equipo de tratando de sorprender el equipo de guatelinda nuevamente de larga distancia al igualmente el equipo de stanford united que quiere sorprender pero no le salió el tiro ahí adecuado va a salir jugando ahí nuevamente desde la portería el equipo de guatelinda toca en corto la va a tener nikki le pega nikki donde más le duele a las porteras señores marca el cuarto gol para el equipo de stanford united ya el equipo de stanford united ya se está ubicando mejor ya vieron que si puede le va a pegar de larga distancia la portera muy atenta ya le apedrearon mucho la casa la portera del equipo de stanford united allá van dos contra una hay un saque a favor del equipo de stanford united buenos días bueno pues si nos ha desayunado tómese su cafecito estamos en vera invierno todavía no se nos quiere ir el invierno el verano ya se asoma poco a poco un par de semanas más ya estamos en verano en primavera perdón otoño que es primavera creo que es la que viene así que saludos a la distancia matoso 23 les saluda desde stanford conérico para el mundo gracias por la atención ahí de los que ven si usted tiene algún familiar que fue aquí compártelo a su familia sus tíos a sus familiares para que vean a sus retoños a sus familiares tamayra con número 14 a nikki de que la tiene nikki que ya marcó varios goles nikki que la talentosa junto con bueno el equipo blanco todas las jugadoras son muy talentosas anticipa muy bien juliana juliana la va a tener le pega de larga distancia la interfiere y la defensa del número 5 ahí tiro esquina a favor de guatelinda dice hace para atrás anticipa la jugada va cubriendo muy bien el balón allá le pone el cuerpo cubre el balón el equipo de guatelinda toque en corto para licet se vuelve esta muchacha que tiene buena pegada juliana la cubre juliana toca demasiado largo licet la tiene le pega licet de larga distancia la portera en dos tiempos se queda con el balón sale jugando rápidamente la va a tener el equipo rojo siempre buscando le va a pegar juliana muy cerca nada más la portera solo se quedó viendo por poco y le comen el mandado ahí sale jugando muy apresuradamente el saque de portería sin dirección el balón a favor del equipo de guatelinda que sigue manteniendo el balón hasta el momento un poquito más de certeza en los tiros del equipo guatelinda la va a tener ahí nikki nikki le mete en el cuerpo muy bien 19 contra 19 la tiene número 7 está que le pega muy bien le pega a raso pero sin demasiada fuerza número 5 va toca primeramente para licet la tiene a número 5 la va a quedar a licet nuevamente le pega marca 8 goles contra 4 poco a poco los equipos pues van metiendo más goles sabemos de la capacidad que tienen los dos equipos de goleadoras así que el equipo rojo casi todas patean a la portería no le tienen miedo al tirar la portería y esa es la razón por la que están ganando y pues entraron con mentalidades ganadoras el día de hoy el equipo de guatelinda que ha tenido varios dos peluques en los partidos anteriores la va a tener mayra le pega muy bien caendo pero no le pudo dar le pegó muy abajo por poco y el balón pues se fue demasiado alto va saliendo la tiene stefani para mí que la tiene le pega muy bien ahí en la portería de isi está en la portería toca aguanta y bien la recupera el equipo rojo la va a tener la revienta como viene licet vio que se le vino con todo y se hizo a un lado mejor y le meten el pie de nick y nos falta el número 14 mayra ni que le pega rápidamente la cubre muy bien la número 19 toca la siga teniendo el equipo blanco desde atrás la número 5 sin dirección el balón se acabó la primera parte señores 8 goles contra 4 el marcador ya le duplicaron el marcador así que vamos a ver cómo responde michael en la segunda parte así que a ver qué le va a decir a la muchacha nos vemos hasta la segunda parte regresamos en unos momentos